Amarillo, amarillo, bravo, te pasaste. Cuando Gaspar nació, lo primero que se vio fueron sus manitos, tenía con dos pulgares mal formados. Gaspar tenía una hipoplasia de pulgar, o sea, nació con un pseudopulgar que no tenía ninguna posibilidad de tener función. En estos pacientes lo que nosotros hacemos es una cirugía que se llama pulgarizar el índice, o sea, le hacemos un pulgar tomado del dedo índice. Mientras más precoz ocurre eso, hay una mejor integración del sistema nervioso para hacer la pinza. En su momento, a la semana de nación, fuimos al pediatra, el pediatra ve esta situación y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos una eminencia en manos, el doctor Manuel Méndez. ¿Y cuál es el apodo del doctor? ¿Cuál? El doctor Méndez. Al conocer a Gaspar, ya teníamos el entendimiento de que él tenía un problema de hipoacusia profunda y tenía además esta malformación de las manos. Y en ese momento conversamos con la familia de Gaspar y obviamente la prioridad la tenía el tratamiento de la hipoacusia. Estaban ya en un intento de poder colocar un implante coclear, así que yo en ese momento le dije a la familia, terminen esa parte primero y nosotros seguimos después. Hicimos primero la mano derecha y completado el proceso de rehabilitación, aproximadamente al año siguiente operamos la mano izquierda. Cuando hablamos con la mamá de Gaspar, ella nos cuenta que como extra tuvimos la posibilidad de que empezó a aumentar su capacidad del lenguaje de señas. Algo que no estaba pensado al momento de querer hacer la cirugía, íbamos por otra cosa, pero eso es lo maravilloso que en el fondo el efecto multiplicativo que tuvo el gesto aumentó en mucho la capacidad de Gaspar. Si yo te digo el color azul y el nombre, ya, A, la U y falta la L, muy bien, la letra D, ponte tú que la letra D es así, ¿cómo lo hubiese podido hacer él con sus cuatro deditos? Bueno, Gaspar se desenvuelve súper bien. Increíblemente es un artista. Dibuja unas cosas maravillosas con sus manitos que le quedaron perfectas para mí, bueno, para todos. Así que decirle a Gaspar que yo con él aprendí que esto no tiene límites al parecer. Así que muy agradecido de la experiencia de poder haber detendido a Gaspar. Muchas gracias. Eso. Y viste su gracia, le queda perfecta con su mano.